Ya viene el 20 de enero La fiesta de Tincelejo Los palcos enganados La gente espera el ganado Esta sierra mienta buena La fiesta en Corrales La fiesta de la costa La fiesta en Corrales Para que baile mamá En tu casa con tu esposa Tranquilito 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 En la fiesta de la costa Más alegre de Colombia Allá va este barça al suelo Su caballo piquetero Esta sierra mienta buena La fiesta en Corrales Con la fiesta en cita En cuarentena mamá Que esté en Corrales No salgas de tu casa Escucha, escucha y te pongas a bailar Si algo vas a comer Que te provoca Sal de tu casa Pero con el tapabocas Mamá Eh Vamos a bailar Esta sierra mienta buena La fiesta en Corrales Te vamos a agotar en cuarentena La fiesta en Corrales Quédate en tu casa Quédate en tu casa Y no salgas pa' nada La fiesta en Corrales Solo pa' la comida Y con el tapabocas pa' nada La fiesta en Corrales Quédate, quédate Bendiciones para todos